El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sigue sin aclarar si el ayuntamiento ha abierto expedientes sancionadores al Real Madrid por vulnerar la normativa en materia de ruidos con los conciertos celebrados en los últimos tiempos en el Bernabéu. Se sabe que ha incoado esos expedientes sancionadores a las empresas promotoras de los conciertos, pero nada ha trascendido sobre posibles multas al club que controla Florentino Pérez. El único roce que conocemos hasta la fecha entre Almeida y Florentino es la cariñosísima colleja que le dio el empresario multimillonario al alcalde el año pasado durante la celebración de la Euroliga, que campechanos son los dos. Almeida ha dicho que está muy contento por lo bien que se ha portado el Real Madrid, dejando de saltarse la normativa de ruidos al cancelar los conciertos que estaban previstos en los próximos meses. Lo mismo que cuando a ti te pillan saltándote la obligación de pagar la zona azul, que te comprometes a no hacerlo más, y un señor te da un besito en la frente con una sonrisa de oreja a oreja y te dice que no te preocupes, que aquí no ha pasado nada. Por cierto, si estás entre los alrededor de 240.000 afectados por esas cancelaciones, es importante que sepas que no solo tienes derecho a que te devuelvan hasta el último céntimo de lo que pagaste por la entrada, incluido cualquier supuesto gasto de gestión que pudieran cobrarte. También puedes reclamar los daños y perjuicios que vayas a sufrir, como por ejemplo el coste de los billetes de transporte o el alojamiento que hubieses contratado y de los que ahora no te vayan a devolver el dinero.